La Manteca 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 ¡Aplausos para la señora de Azul! Pero es mucha porra, le digo que usted fue artista de Televisa, así. Amiga íntima de Tongo Lele. La señora de Negro. La señora de Negro con rosa. ¡Listo! Quedamos, señora de Azul primero. Segundo y tercer lugar, la señora de rosa. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Ahora sí, vengan a entregar los premios. El primer lugar se lleva el microondas. El microondas. El segundo la cafetera y el tercero la plancha. El primero es el microondas. La de 40 pulgadas. ¡Aplausos! El segundo lugar para este calor, un ventilador. Y el tercer lugar, una licuadora para que le hagan los jugos verdes. ¡Ya se arropó, ya se arropó! ¡Ya se arropó, ya se arropó! ¡Venga! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Ella, ella, ella! ¡Ella, ella, ella! Este, a ver, vamos. Primero, segundo y tercer lugar. Alisten sus aplausos, señoras, ¿ok? ¡Alisten sus aplausos! ¡Venga! ¡Señora de rojo! ¡Señora! ¡Trae familia, les pagó! ¡Señora de negro! ¡Señora de coral! Está entre el primero y el segundo. Tercero, ya sabemos. ¡Va de nuevo! ¡Señora de rojo! ¿Qué les estoy diciendo? ¡Señora de coral! Primero, segundo y tercer lugar. ¡Bien! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Venle, señor secretario! ¡Venga la fotito! DJ, una musiquita, algo, no sé. Estás muy triste hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Vamos sacando? ¡Dos, seis!